Ay mi bebito fiol fiol mi bebito fiol MI alligator ay que bobe ay que bobe mi bebito fiol fiol ay que bobe mami que bobe mami mi bebito fiol fiol es un muñeque mmmm que bobe No bebes mami, no bebes Está caliente la leche No bebes No bebes No bebes No bebes No te sorprende esto No bebes No bebes No bebes